Ok, bueno, mi nombre es Dani Marcela Ormecha García y vengo a presentarle mi trabajo de grado titulado Respuestas de los ensamblajes de hormigas y menostera formicia a diferentes coberturas vegetales en áreas rehabilitadas de la mina calenturista del departamento del César, Colombia. Este trabajo fue dirigido por Yamilés Domínguez. La manera de introducción tenemos que la minería de las actividades humanas son una de las principales fuentes de cambio en los ecosistemas. En particular, la minería de carbono a cielo abierto es un importante impulsor de la perturbación de los ecosistemas, debido a que este genera una serie de alteraciones y efectos nocivos en el hábitat, ya por la deforestación, por la extracción de la capa superficial del suelo, causando así el deterioro del mismo, pérdida de biota del lugar, modificaciones en los recursos hídricos y degradación en general del medio ambiente. Debido a toda esta problemática, las compañías mineras tienen que realizar la recuperación o restauración ecológica del sitio explotado. Una vez que ya están realizadas estas actividades, se hace necesario realizar el monitoreo de estas actividades, por lo cual, a pesar de la importancia que tenía la fauna en estos procesos anteriormente, el monitoreo era dirigido únicamente hacia la vegetación, debido a lo que se buscaba era conseguir una alta cobertura vegetal, arbórea, así esto no garantizara que el ecosistema fuera totalmente sostenible y funcional, por lo cual, actualmente se ha incrementado y ha empleado más el uso de organismos como indicadores ecológicos. Los invertebrados han sido ampliamente utilizados para esta tarea y, en particular, las hormigas, ya que estas son un grupo de insectos que presentan unos atributos diferenciables, como su fácil captura, su abundancia, su riqueza, y porque estudiar sus ensamblajes reflejan respuestas ante los cambios ecológicos porque las exigencias a las perturbaciones están bien entendidas. En Colombia son pocos los trabajos que se han realizado sobre esta temática. ¿Se ha perdido tu presentación? ¿La tiene maximizar compartiendo? ¿Se perdió? Sí. Abre otra vez en el PowerPoint y dan a compartir pantalla. ¿Ya le di otra vez? Sí, ya vuelto. Perfecto. Bueno, la voy a dejar así para no tener... ¿Listo? Sí, puede seguir. En Colombia, como mencionaba, se han realizado, adelantaron los de... realizados en el complejo carbonífero, el Cerrejón, en la Guajira. En el departamento del Cesar, que fue donde se realizó este estudio, la empresa Prodeco realiza la explotación de la mina Calenturitas y esta, hasta el momento de la investigación, tenía aproximadamente unas 534 hectáreas rehabilitadas si se hacía necesario mirar cómo van estos procesos, examinando cómo variaba la diversidad y la composición de hormigas en la mina. Entonces, el objetivo de este trabajo fue evaluar los ensamblajes de hormigas presentes en sitios rehabilitados y áreas de bosque han intervenido en la mina Calenturita en el departamento del Cesar, Colombia. Bueno, el área de estudio, como ya lo mencionaba, se encuentra ubicada al norte de Colombia, en el departamento del Cesar, entre los municipios de El Paso, Becerril y La Jagua de Ibirico. Para este estudio se realizaron tres muestreos correspondientes a los meses de mayo, junio y diciembre del 2018, en los cuales se seleccionaron cinco sitios, tres correspondientes a áreas en rehabilitación y dos a áreas en intervenidas. Las áreas en rehabilitación, encontramos dos hacia el botadero norte, que son los que tienen menor tiempo en rehabilitación, como lo mostramos acá. La característica del área del BNN es un poquito particular, porque en la mina realizaron para esta área una nueva metodología aplicada, en la cual realizaban primero la, digamos, la preparación del suelo, con una metodología propuesta por Waldron en el 2011, y mientras que para las otras áreas, tanto de la de cuatro años como la de siete años, pues se realizó la rehabilitación por siembra normal. O sea, eso como para aclarar un poquito, porque ahorita que veamos los resultados, veremos algo interesante sobre esto. El clima característico de la zona, pues es la del bosque seco tropical. Para ya el muestro de las hormigas, se realizó un transecto lineal de 150 metros, en los cuales se ubicaron en los primeros y últimos 50, las estaciones de muestreos, estas separadas a 10 metros estresín. En cada una de las estaciones se realizó trampas de caída con exposición de 48 horas y captura manual de 10 minutos por persona, siguiendo la metodología propuesta por Losana y Zambrano en el 2009. También miramos la medición de variables ambientales, teniendo en cuenta cobertura vegetal, altura de las varacas, resistencia a la penetración, humedad del suelo y densidad aparente del suelo. Una vez que ya teníamos todos estos datos, procedimos a los análisis estadísticos, teniendo en cuenta la representatividad y eficiencia de los muestreos con curvas de acumulación de especies, diversidad verdadera, siguiendo la serie de números de Gil, patrones de abundancia, con curvas, rango de abundancia, análisis de similitud, un análisis de diversidad beta para mirar un poco el recambio global de especies y la relación con las variables ambientales con un análisis de correspondencia canónica. Como resultados, tuvimos que en total se recolectaron 10.824 individuos pertenecientes a 7 subfamilias, 30 géneros y 65 especies. La subfamilia que más especies obtuvo fue la subfamilia de Mirmicine, este siendo un resultado muy común en estudios realizados en bosque seco, como lo mencionaba nuestra compañera Gaby. En cuanto a los géneros, los géneros que mayor tuvieron especies fueron Feidole, con 11 especies, seguido de Camponotus, Camponotus, Seudumirmes y Solenopsis, como lo mostramos acá. El número de especies encontradas en este estudio es bajo si lo comparamos con otros estudios realizados en bosque seco y áreas mineras, como los realizados por estos autores que encontramos acá. En cuanto a nuestra curva de acumulación de especies, vemos una eficiencia de captura de 98,44% y 96,54% para los índices utilizados, lo que nos sugiero una buena inspección de las comunidades de hormigas presentes en la mina. En cuanto a nuestro perfil de diversidad dado por los números de GIL, en curvas interpoladas con intervalo de confianza al 95%, la diversidad de orden cero nos muestra que no existen diferencias significativas para las áreas de menor tiempo de rehabilitación, es decir, BNN y BNB. Y para la orden de diversidad 1 y 2 observamos que tanto el número de especies abundantes como comunes se observan en el área de no intervenida A, B, como lo observamos acá. Estos resultados están muy asociados a que muchas de las especies que tuvimos en este estudio se caracterizan por ser de hábitos abiertos y perturbados y que anidan en sitios con poca vegetación. Ya esto lo podemos observar un poquito más con nuestra curva de acumulación de especies en la que observamos que hay pendientes más o menos similares donde hay un grupo de especies que están dominando, como es el caso particular de Dorinbirmes tuberosus. Esta especie que es de hábitos generalistas dominó en las áreas de rehabilitación con menor tiempo. Aún así estuvo presente ocupando otros puntos en la gráfica en las demás áreas. Otro caso particular de un comportamiento fue el presentado por el Tatoma Ruidum, en el cual solamente estuvo presente en el área de mayor tiempo de rehabilitación, es decir, la VO y las áreas no intervenidas. Estas áreas se caracterizan por presentar una buena cobertura arbórea. Estos resultados son semejantes a los encontrados como Sartamaría y colaboradores en el 2009 y Gutiérrez Rapalini y Domínguez Haidar en el 2017, en donde dicen que el Tatoma Ruidum prefiere estos sitios con mayor cobertura vegetal y que posiblemente puede ser una especie indicadora de rehabilitación en estas áreas. En cuanto a nuestro análisis de similitud, rápidamente observamos la conformación de dos grupos, dos comunidades de hormigas en el que las áreas no intervenidas conforman un grupo con el área de mayor tiempo de rehabilitación, mientras que el otro grupo es conformado por las áreas de menor tiempo de rehabilitación y pues que se encuentran espacialmente más cercanas. Adicionalmente, nuestro análisis de diversidad beta nos puede corroborar esta agrupación conformada en la que vemos que existen 1,95 comunidades virtuales, es decir, que para el área hay dos comunidades efectivas. Estos resultados están muy asociados a que pronto las variaciones en la composición y estructura de la vegetación están influyendo en microhábitats adecuados para albergar una determinada fauna de hormigas. Nuestro análisis de correspondencia canónica, una vez más, nos está mostrando una agrupación similar a lo antes mencionado, en el que la conformación es dada por las áreas de mayor tiempo en rehabilitación y el área de mayor, las áreas de intervenida y el área de mayor tiempo en rehabilitación están dadas por las variables como la cobertura vegetal y la altura de las abracas que nos están definiendo especies como el tratón de ruido, pachicon y la arpa, suntomacus bauri, strumilleni margini ventris, entre otras que se caracterizan por ser de hábitos más especialistas. Mientras que por el otro lado observamos que la penetrabilidad y la humedad del suelo nos está mostrando la conformación de especies como dormirmes tuberosos, solenosis geminata y algunas especies de los géneros tapinoma, paratriquina, pseudomirmes y feidoles, pues que se caracterizan por ser de hábitos un poco más generalistas. También es de mencionar que en el área BNN, o sea, el de año y medio con la nueva metodología, presenta un grupo de especies, que las vemos aquí, que de pronto varían un poco de su área cercana y es que con las condiciones del suelo que manejaba una mayor humedad, podíamos encontrar especies que en la otra área que tenía el suelo un poquito más compacto no íbamos a encontrar. Entonces, todos estos análisis de diversidad utilizados nos demuestran que las diferencias existentes a nivel de pronto de micro hábitats en los sitios muestreados, pues nos están definiendo el grupo de especies que vamos a encontrar en estos. Como conclusiones, tenemos que la totalidad de los registros de hormigas en este estudio contribuyen al conocimiento de la misma ecofauta en el departamento del César. Este es un departamento que ha sido muy poco estudiado en términos de hormigas, que se observó que las áreas no intervenidas fueron las que presentaron el mayor número de especies y que en cuanto a las áreas rehabilitadas, la de mayor tiempo de rehabilitación, pues aunque dista de tener una estructura similar a las áreas no intervenidas, pues la comunidad tiende a ser muy parecida. Esta toma ruidum puede estar cumpliendo un papel como especie indicadora de rehabilitación en estas zonas del César, siendo esto de pronto un resultado muy positivo para futuras investigaciones en cuanto a rehabilitación en estas áreas. Y en general, las áreas rehabilitadas en términos de riqueza y composición de hormigas tienden a ser similares a las no intervenidas. Sin embargo, la metodología aplicada, que en la rehabilitación puede estar influyendo, siendo un predictor del éxito de estos procesos de rehabilitación en las minas. Muchísimas gracias. Gracias. Te bendiga el doctor. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Súper interesante también. La verdad es que es increíble la biodiversidad que tenéis por allí, por aquellas zonas. Y os tiene el tiempo. Vamos, iba a avisar de que te quedaban todos los minutos. Bien, antes de responder a tus preguntas, quería indicaros a todos que aquí en la parte inferior tenéis una encuesta en polls que podéis ir clicando y dejar vuestro voto, ¿vale? Pero que puede ser a lo largo de todo el tiempo este, toda la sesión. Y, vale, venga, vamos a empezar con las preguntas para ti, ¿vale? Sí, claro. La primera pregunta es, ¿qué tipo de rehabilitación se está realizando en las áreas? ¿Ustedes utilizan los mismos grupos funcionales que Andersen, Mayer? De ser así, ¿cómo justifica su uso? Bueno, en las áreas del César, en cuanto a términos de rehabilitación apenas están, digamos, no tienen mucho de haber comenzado. En cuanto al tiempo de pronto de seleccionar los sitios, nos decían que las áreas que tenían mayor tiempo eran de 10 años. Y así habían de 7, entonces se escogieron pues las que tenían un mejor acceso. De ahí que se hayan escogido esas. La rehabilitación utilizada ya es pues la que encontramos normalmente en los manuales, en las que una vez que se realiza el descapote, se utiliza ese suelo, se acondiciona y luego lo que se hace es sembrar los árboles. O sea, ¿qué se observaba en la mina? De que muchas veces, por efectos de erosión, había muchas cárcavas, ese suelo con la lluvia se iba, los árboles luego un tiempo empezaban a caerse. Entonces, debido a todo esto, como tal la mina buscó nuevas alternativas, que son las que empezaron a aplicar siguiendo la metodología de Waldron, que eran las que aplicaban en la Guajira, en el Cerrejón. Entonces, ya con esa nueva metodología, sí vemos que de pronto preparan mucho más el suelo para obtener los árboles, para que los árboles se sostengan por mucho más tiempo y pues se logre el fin último de la rehabilitación, que es como recuperar la funcionalidad ecológica de esas áreas. Entonces, eso es cuanto a la... Me disculpas, ¿cómo era lo de los... la última parte de la pregunta? Sí, te preguntaba si utilizas los mismos grupos funcionales que Andersen Meyer. Bueno, yo acá no lo mencioné, pero en este estudio se trató de mirar un poquito lo de grupos funcionales, pero siguiendo los propuestos por Silvestre en el 2003, y se observaron cositas muy interesantes, donde de pronto las áreas no intervenidas fueron las que tuvieron mayor presencia de grupos funcionales de gremios en estos casos, y que el área de menor tiempo de rehabilitación de año y medio con la nueva metodología presentaba gremios que incluso no se encontraban en su área cercana de cuatro años. Lo que es un resultado positivo para la nueva metodología que están aplicando y que le da de pronto un punto de partida a la mina de que los nuevos esfuerzos que están haciendo en recuperación van por buen camino. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, al no realizar muestreos en el talo y docel, no se está subestimando la diversidad y riqueza de especies, ya que en las zonas de restauración minera en bosque secotropical, el camino en el paisaje varía en gran medida por el ingreso de especies vegetales no nativas y la eliminación de especies nativas, generando un cambio en la distribución de hormigas arbóreas. ¿Es suficiente el muestreo con trampas pipo y manual por parte de Brandon? Ok, sí. Bueno, entre las recomendaciones de este trabajo estaba incluir más métodos de capturas complementarias. Se planteó en un principio realizar Winkler para de pronto hacer un muestreo más exhaustivo de la hojarasca, pero por cuestiones que de pronto se le salen a uno de las manos en campo, de las condiciones ambientales, del acceso a los sitios, no se pudieron realizar. Sin embargo, con las técnicas utilizadas encontramos una aproximación a lo que se esperaba y como, digamos, investigación piloto en estas áreas nos está mostrándonos buenos resultados. Y claro, la investigación hubiese estado mejor soportada y a futuro se esperaría poder realizar de pronto ese tipo de muestreos con esas técnicas y también teniendo un poco más en cuenta de pronto las hormigas que están de pronto en estratos más altos en los árboles. También cabe aclarar que de pronto en las áreas los árboles, por ejemplo, en las de menor tiempo de rehabilitación no teníamos tantos árboles presentes, por lo que les decía de que por condiciones de erosión muchos estaban caídos. Entonces las condiciones que nos encontramos fueron un poco más de vegetación arbustiva, entonces no podíamos tomar de pronto en un OSIP y en las áreas no intervenidas esos datos porque eso nos iba a presentar un sesgo. Entonces simplemente se dejó por eso en los estratos más bajos del suelo. Vale, muchas gracias. Bueno, ahora mismo no hay más preguntas, pero yo sí te quiero preguntar algo. Sí, os habéis planteado de... Ah, sí, sí, ahí. Perdona, pues entonces seguimos con las preguntas aquí. Jesús García del Castillo nos dice, ¿crees que en determinadas actuaciones de restauración, la introducción de especies del biotopo característico puede ayudar a la recuperación ambiental del entorno? Es decir, ¿a la recuperación del funcionamiento del ecosistema? ¿Y qué especies son las más indicadas? ¿Me repite la...? Sí, la tienes aquí también, la puedes leer también. Sí, ya la... La repite. Bueno, claro. Claro, si la rehabilitación que están realizando en estas áreas las hacen con, digamos, especies nativas del área, pues vamos a obtener una mejor recuperación ambiental de las áreas. Notamos mucho que de pronto en la rehabilitación siempre buscan especies que son de rápido crecimiento y maderables, como por ejemplo, vemos nin, vemos leucaena, que son especies que no son propias, de acá de Colombia y mucho menos del bosque seco tropical. Entonces, eso sí podría estar influyendo un poco, pues digamos, en términos ecológicos a la recuperación de esas áreas. Sin embargo, con las nuevas propuestas de rehabilitación que están teniendo en cuenta acá en estas áreas, pues ya están tratando de incluir especies propias del bosque seco. Sino que, digamos, que las características de las especies del bosque seco son especies que de pronto en términos de... ¿Cómo lo digo? En términos ecológicos muchas son de crecimiento lento. Entonces, por eso, como ellos tienen que cumplir, muchas veces por eso son usadas especies que no son las indicadas, pero que deberían ser las propias del bosque seco tropical. Vale, pues no hay más preguntas. Yo sí te quería preguntar si habéis pensado de hacer... publicar alguna actualización de los grupos funcionales para aquellas zonas, porque como todos sabemos, los grupos funcionales son muchas veces un poquito locales. Nos da una intención local. Entonces, tú has dicho que has estado utilizando la de... Se me ha ido el nombre. ¿Cuáles son los grupos funcionales? Los de Silve. ¿Habéis pensado eso? Hace una actualización de este grupo o de esta lista de grupos funcionales y adaptarla para vuestra zona y publicarla para que haya más accesibilidad, tanto para los que vayan a trabajar en la rehabilitación de zonas como para otros bienecólogos que quieran utilizarlo de guía? Sí se debería hacer. De hecho, con el semillero en la universidad, se va a realizar con, digamos, todos los individuos que yo encontré en las especies, un trabajo de otra compañera en el que va a mirar rasgos funcionales, pero ya muchísimos más específicos, buscando obtener todos esos insumos para poder tener una clasificación de grupos funcionales. Pero sí, eso está como, digamos, tiene que hacerse, está pendiente, porque, como usted lo menciona, es necesario tener, pues, una clasificación propia como del lugar, porque obviamente nunca las condiciones del cerrado en Brasil van a ser iguales a las que tenemos acá. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna última pregunta aquí? No, ya no hay más preguntas. Pues nada, todo genial, la verdad es que es muy interesante la ponencia y los resultados. Creo que también son bastante útiles, porque lo que son las restauraciones de muchas zonas naturales, seminaturales y todo esto, es una actividad muy común, entonces, mientras más información haya respecto, es muchísimo mejor para hacerlo de las formas apropiadas. Sí. Pues, nada, muchísimas gracias y esperamos verte pronto. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.